No entiendo, esto es lo que está pasando, que no hay nadie que quiera ayudar el movimiento. ¿Quién diablo lo va a ayudar? El loco el diablo, ¿cómo que se llama? Uno que cobra 2.000 o 3.000 pesos por un billet, el buro digital, dime quién, dime qué rapero de los que andan aquí tienen para pagaros, que me lo mencione a uno, el pariguayo del bebé letal, que fue y pagó un trozo de cuadros y que en la capital, y que hoy en día, una rata metía allí. ¿Cómo era la vaina, baby? Repíteme esa vaina de nuevo. Opción a uno, el pariguayo del bebé letal, que fue y pagó un trozo de cuadros y que en la capital, y que hoy en día, una rata metía allí. Eso no es música, manegue, tienen que saber hacer música, tienen que saber que cuando usted hace un tema, por mami es la que sea, tienen que trabajarlo, por mami es la que sea, ya se lo va a él, a él, a él, a él, a donde sea, llévalo. Pero ¿qué? Hacen un tema, se lo dan a él, él se lo pasa a él y el tema murió. Y ya hace un rapero, el hombre, y los cuantos se prendieron. Digo, ¿qué? Yo no tengo que vender. Solo que están haciendo nada, haciendo nada. ¡No, no, 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 no! Gracias. 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 Gracias.